¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos. Esto es Alineación Indebida, el programa que te está esperando a ti para que comentemos, junto con todos vosotros, el partido del pasado fin de semana en donde Unionistas de Salamanca cayó por primera vez en la temporada en el Reina Sofía por un tanto o dos ante la cultural y deportiva leonesa. Tenemos un día chulo y bastante interesante con mucho detalle que contar del encuentro, del encuentro al que nos acabamos de referir. Hoy es 30, lunes 30 de septiembre, último lunes del mes de septiembre del 2024 y con ello queremos que lo paséis muy bien. Así que bienvenidos al programa en donde Unionistas es el factor o el denominador común de todo ello. Y para ello está José Manuel Fuentes. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, todo bien. Siempre es un placer estar aquí con vosotros. Oh, el placer es nuestro, hijo mío. Que te quedan, estás a tres horas de tu cumpleaños, ¿quieres decir algo? Nada, que hago 36 años. Ya empezamos el invierno. No, no me importa. Ha sido un año maravilloso y a ver si este que entra lo es mejor. Cuadragésimo primero, ¿no? Eso es, cuadragésimo primer cumpleaños. Muy bien, muy bien, me parece estupendo. Un cumpleaños extraordinario que tienes que empezar a celebrar desde ya hasta... Hay gente que lo celebra tres o cuatro días después, así que yo creo que... Empezaré esta noche a celebrarlo. Venga, pues esperemos que estemos en tus sueños. Jaime, muy buenas, ¿qué tal estás, hijo? Hola, muy buenas noches. Hay cumpleaños gitanos, yo pensé que solo había bodas gitanas de esas que duran tres o cuatro días. Oye, amigo, escucha, yo soy el Cío Rodrigo, natural el Cío Rodrigo, que se hace cumpleaños. El día antes, el día y el día siguiente. Ah, bueno, bien. ¿Es así? Hombre, estaría bien organizar una fiesta las horas que haya durado el parto. Hay gente que es verdad que la ingresa necesitaria 36 horas hasta que la luz. Hostia puta. Pues ese dato no lo tengo. A la mamá del señor Fuentes habrá que preguntarle si fue un parto largo, corto o medio pensionista para saber hasta qué punto te tienes que poner a celebrarlo. Jaime, ¿qué pasa? ¿Qué tal, tío? Llegó la primera derrota. Sí, yo creo que pues un golpe de realidad y pues podía pasar perfectamente. La cultural ha empezado el año de una manera muy buena y no sé, a mí me queda un poquito el sinsabor de que tengo la sensación de que no les competimos apenas. Puede perder, pero estuvimos de sparring. Está bien lo que dices porque vamos con todo ello. Vamos con todo ello. Vale, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Muy bien, hijo. ¿Y tú? Pues bien, hombre. A pesar de la derrota, pues hay que poner buena cara, ¿no? Que es lunes unionista, ¿cómo dices tú? Sí, oye, no queda otra que levantarse y mirar ya de frente a lo que nos viene el próximo fin de semana, sábado nueve y media de la noche. De nuevo, un horario lamentable. Nueve y media de la noche, Orense o Couto. Pero antes de llegar hasta allí, hubo gente que no salió con sensaciones tan malas. ¿Tú cómo saliste con Reina? A mí me parece que fue la cultural que pasó por encima, pero por mérito de la cultural. Yo veo a la cultural al nivel… me recordaba al Racing de Ferrol que ascendió. Un equipo que tiene arriba pegada, que tiene calidad y que aparte tiene también oficio. Y que si tiene que cortar el partido hace falta, si tiene que ponerse el mono de trabajo y defender el corners y defender al final, pues lo defiende. Entonces, yo vi a… hemos jugado con la cultural 12-14 partidos oficiales, por ahí andará. De los 14 partidos, el mejor nivel con diferencia es el del otro día. ¿Has nombrado el Racing de Ferrol? Me alegra que hayas nombrado el Racing de Ferrol porque durante el partido, en el descanso, me hablaron de ese Racing de Ferrol y que esta cultural tenía o se asemejaba bastante a lo que el equipo departamental… al equipo departamental que nos enfrentamos en aquel año que hace temporada y media ascendió a la categoría de plata del fútbol nacional. Carlos Matías, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Pues con problemas graves de conexión porque sigo todo el rato entrecortados y creo que soy yo porque me ha parecido que esos entrecortéis todos. O sea, que debe ser que el que se entrecorta soy yo. Pero bien, bien, por lo demás, bien. Estaba mirando ahora cuando lo consiga cerrar todo, porque quiero hacer las últimas ligas. Es que estamos hablando del Racing de Ferrol y ya he oído varias veces temas parecidos. Estaba mirando a los líderes de la clasificación en la jornada 6 de los últimos tres años para que veáis la diferencia que hay del que sube al que está líder. Por ejemplo, el año que subió el Racing de Santander, en la jornada 6, el líder era Unionistas de Salamanca. Sí, pero… El Racing era séptimo. Pero que el Racing de Ferrol… es verdad, a mí al descanso me lo dijo gente y me extrañó porque han pasado por aquí equipos que tenían como mucha enjundia, ¿no? Pero bueno, que asemejen o que se parezca el juego de la cultural a ese Racing de Ferrol que luego asciende. Que el Racing de Ferrol cuando asciende es cierto que no se coloca líder hasta el tramo final de campeonato. Pero bueno, que… Como casi todos en estas temporadas. La jornada 6 no asciende nadie. No sé dónde acaba la cultural, pero ahora mismo es un tiro, eso está claro. Pues habla un poquito tú de ese tiro. No, pues a ver, lo comentamos en el partido en directo y con la frialdad de los días te da todavía más sensación, ¿no? Que vimos un rival muy serio y muy duro. Que Unionistas yo creo que cayó en la trampa, que no supo salir de ella. Y la verdad es que a mí no me gustó mucho el partido de Unionistas, pero sí que es verdad que pienso que es un poco producto del buen partido de la cultural. O sea, ¿estáis de acuerdo que es, que nos lo preguntaron en el chat, por cierto, nos lo preguntaron durante el partido, ¿estáis de acuerdo que es más mérito de la cultural que de mérito de Unionistas? Vale y Carlos han dicho que sí. Jaime. Yo creo que sí, pero con eso se contaba, porque van como van. Pero yo creo que, no sé, hicimos experimentos extraños que no tuvieron el resultado deseado. Tampoco es posible decirlo. La defensa de cinco, la defensa de cinco que no ha funcionado desde que se ha probado, gente fuera de posición, gente que juega de titular cuando no había sido titular en todo el año, no sé. Yo creo que ataquito de entrenador y, pues hombre, pues el rodillo de la cultural, pues te ha ido más daño todavía. Ahora vamos con todo ello. Si hubo ataque de entrenador o no. Si hubo defensa de cinco o de cuatro. Para mí, de cuatro, pero bueno. Eh... Luego, ahora quiero escucharos a todos vosotros lo que visteis y lo que palpasteis. Y si hubo ataque de entrenador, si no hubo ataque de entrenador. Todo hay que dejarlo un poco en suspenso si de verdad estaban lesionados Iñaki González y Aitor Pascual para los cambios que sucedieron los jugadores que entraron en ese once. Vamos a ver la alineación. Pero habéis sacado todos los temas. Señor Fuentes, ¿para ti mérito de mérito de unos o mérito de los otros? Mita a mitad. O sea, creo que el... Creo que el... El acultu, como dice Vale, da una lección de oficio. Saber defender, saber atacar. Pero yo salí del campo con la sensación de que no hemos ido nosotros hasta los últimos 20 minutos. Hasta la salida Iñaki González para mí. Exactamente. Y Aitor Pascual. Es que eso es. Salen esos dos jugadores y de repente cambia un poco porque también tengo la impresión de que a ellos no le hicimos tantas cosquillas como desde la grada podía darle impresión. Pero yo estoy un poco con Jaime. Creo que... De hecho, lo digo en el grupo. Pero la alineación me sorprende. Digo, habla cada entrenador. Luego Carlos nos explica. Empezamos a hablar si defensa de cinco con Pau de carrilero. Y al final resulta que es una defensa de cuatro con... Con Aitor en esa posición. Ahora vamos con todo ello. Ahora vamos con todo ello. Pero para mí, mitad y mitad, ¿no? Por supuesto que aquí tengo un virtual racing. Perdón, a la cultural. Creo que te leí un tuit que hay y estoy de acuerdo. Junto con el ZB, lo mejor que ha pasado por aquí en esta temporada o en este año natural. Pero me queda el más sabor de boca de que no hemos ido nosotros. A mí me queda el más sabor de boca porque cuando unionistas entran en la friega compite y compite bien. Pero vamos con Carlos, que Carlos se tiene que pirar. Tienes curro, ¿no, Carlos? Sí, me voy ahora. Venga, dale. Ataque de entrenador, no ataque de entrenador. Once inicial. Los mismos que las cuatro primeras jornadas, salvo Imanol Vaz por Aitor Pascual. Entonces, Carlos García entra en la posición de Imanol Vaz, para que se me entienda. Iñaki González fuera, entra Tavares. El resto los mismos. Iván Moreno, Pau Martínez, de la Nava, Gorka, Rabadán, Iñaki González. Bueno, ya os lo coloco. Iván Martínez, lo diré, Imanol Vaz, Ramiro, Carlos García y Ed Duelverges. Cuenta un poquito. Sí, dale, dale. Pues yo creo que en todos los apuntes que hemos ido dando hemos tocado la realidad de lo que creemos que pasó. Cuando vemos la alineación pensamos que puede ser una defensa de tres y que hay algún planteamiento táctico pensado para contrarrestar a la cultu. Y luego nos damos cuenta de que no. Con lo cual, yo creo que eso descarta el ataque de entrenador. Y creo que nos lleva a un once de circunstancias. Vamos a decir, si tú tienes a un jugador titular que está haciendo las cosas bien y que juega lateral y lo quitas por un central, por decisión técnica, entiendo que lo que quieres es salir en un ataque de defensa de tres y utilizar, sumar un lateral a la zona de medios para tener más control en el centro del campo. Si eso no lo ves, si ves a Imanol Vaz, que no es lateral, subiendo la banda, pues es que simplemente tengo tres defensas y los tengo que poner, ¿no? ¿Quién puede subir mejor la banda entre Carlos García, Ramiro Mayor e Imanol Vaz? Pues según el míster Imanol Vaz, que imagino que les habrá preguntado o que lo habrá probado y que habrá dicho que ese sería el que menos iba a notar el cambio de puesto. Si yo veo que salimos con defensa de tres, que Pong Martínez empieza a coger el carril, que tal y no sé qué, pues digo, mira, hemos pensado algo para contrarrestar a la cultural y vamos a intentarlo. Y luego puede salir bien o mal. Entonces, bueno, pues puedes meter ahí el, pues mira, el míster tenía un plan y se ha equivocado. Puede ser, pero cuando ves que el juego es más o menos el de siempre y que la única diferencia en el juego te la aporta la baja de uno de los jugadores que falta en el once, para mí yo creo que con lo que hemos visto en los últimos partidos ha habido mucho ataque directo, ha habido mucho rock and roll que llevamos llamando todos estos días, ha habido intentar llegar arriba en los mínimos pases posibles, pero siempre partiendo de que el que dirigía ese juego era un jugador en el centro del campo y en la primera parte ese jugador no estaba y el jugador que estaba le estaba costando muchísimo, lo comentábamos en el directo, le costaba muchísimo conseguir que le diesen el balón, ¿no? Encontrar su espacio, que el balón pasase por él y cuando pasaba solía decidir mal. O sea, hizo una mala primera parte Tabárez. Entonces, me parece más que el cambio viene por circunstancias que porque busques este plan, ¿no? Yo creo que intentamos jugar a lo mismo, pero que lo que sí que hemos visto es que con diferentes jugadores no hemos podido jugar a lo mismo y eso nos abre otra vez el debate de si tenemos banquillo, de si tenemos una plantilla que cuando falten los jugadores titulares, los que los reemplazan hacen el papel de los titulares. A mí me parece que la posición de Immanuel Vaz es la que me da la pista de que no es que quiero dejar a Héctor Pascual en el banquillo, porque si no estoy loco. O sea, si quiero poner a un lateral que suba la banda y pongo en central en vez de a un lateral que está sano y en el banquillo, pues estoy loco. Salvo que no cierras nunca con cinco. Claro, eso es, eso es, eso es. Salvo que cambies el plan, salvo que cambies la manera de jugar. Y luego lo que decimos, la diferencia en por qué lanzábamos tantos balones, que ya os lo comentamos también en el directo, o sea, nos estábamos hinchando en la primera parte a lanzar balones largos, que la cultural defendía muy cómoda, y era porque no teníamos paso por el medio del campo. En el momento en que sale Ñequi González y empieza a jugar, empezamos a... No voy a decir empezamos a generar ocasiones porque tampoco escribiésemos muchas, pero por lo menos empezamos a jugar. Ya no hubo tanto balón lanzado, ya no hubo tanto balón directo, ya había más juego por el centro del campo. Y era Ñequi González el que decidía ir a una banda, jugar en largo, jugar en corto... Bueno, pues para mí circunstancias, vamos, mi opinión. Jaime, ¿empezaste tú con lo de Ataquito? Continúa. No, no sé, ves cosas muy raras, ves a Carlos de la Nava cayendo a banda izquierda, buscando balones largos... Luego, si es verdad que hay cosas que no dependen del entrenador, y es que no pusimos un balón al área en condiciones. Fue demencial, no tengo el dato, pero yo creo que si no metemos 15 balones al área entre llegadas por banda, faltas en media distancia, en línea de tres cuartos, los corners, y ni uno bien sacado. O sea, fue una cosa surrealista todo. Y bueno, el gol viene precisamente de un balón al área que queda ahí colgado. Bien la capacidad de reacción del equipo cuando se rehace con la salida de Ñequi González, porque en un partido en el que fuimos netísimamente inferiores, pues en un final de infarto estuvimos en un tris de llevarnos el empate. Habla muy bien del equipo y del ambiente del Reina, y bueno, pues a seguir, no sé. Pero sí, lo que hablaba también Carlos, y yo creo que hemos señalado todos, que da la sensación de que aquí hay gente que no le puede entrar ni un resfriado, porque nos tiemblan los palos del sombrajo. Pero veníamos diciendo a lo largo y ancho de todos los encuentros, de todos los programas, de todos los partidos de pretemporada, que Unionistas estaba claro que tenía un handicap que era la parte de laterales, y arriba el 9. Son posiciones que no están dobladas claramente, o si lo están, no dan esa confianza o ese perfil de ese tipo de jugador. ¿Por qué decimos esto? Porque si Aitor Pascual no está, está para ello Miquel Serrano. Miquel Serrano, que aparecía de lesión, pues no participó del juego. Mi pregunta es, vale, tendremos que pensar que estaba lesionado Aitor Pascual, aunque luego Aitor Pascual salió corriendo más rápido que unas perdices, porque si no es inentendible que Imanol Vaz, no sé lo que pretendía, en este caso el entrenador colocando a Imanol Vaz, si no vas a cerrar con 5, es complicado entenderlo, ¿vale? Imanol Vaz juega de lateral, no tiene mucho recorrido, como se demostró. A lo mejor Aitor Pascual no estaba para jugar, o venía arrastrando molestias, cosas que desconocemos, o ha tenido alguna dolencia durante la semana. Entonces eso se sabrá en el vestuario. Pero eso no lo dice, ¿sabes? Eso igual que a Toro, antes de jugar el partido, yo entiendo que no des pistas, pues acaba el partido, no hay ningún problema en decirlo. Pues mira, fulanito y fulanito estaban tocados. Es que tampoco lo dice, ¿eh? No lo sé, pero suena extraño, ¿eh? Suena extraño que Aitor Pascual. Lo de Tavares es un cambio de jugador por jugador, jugadores diferentes, pero que juegan en la misma posición o parecida, pero lo de Imanol Vaz de lateral derecho es verdad que chirriaba. Hay que decir que Iñaki González sí que estaba algo dolorido, ¿verdad, Carlos? Que nos lo dijeron al inicio del partido. Te lo dijo Sergio Valdés, digo, Sergio Villardón. Villardón. Villardón, al que saludamos desde aquí, nos lo dijo. O sea, estaban con molestias, ¿vale? Entonces, pues bueno, a lo mejor el cambio natural o el recambio que en estos momentos creía Dani Yacer que podía ser era Tavares. Y oye, mira, no salió, no participó bien del juego y tal. Pero el lateral sí que chirría, sí que chirría mucho porque además tienes a Miquel Serrano que a lo mejor, bueno, pues no. Pero claro, el problema es que a Imanol Vaz se nos vio mucho las costuras. Ahora leemos el chat porque está el chat extraordinario, pero señor Fuentes, quiero escucharte. Yo es que sigo pensando que sí que le ponen ese puesto a Imanol. No lo sé, para a lo mejor evitar... Tenemos dos flotadores muy largos, tanto Edual como Aditor Pascual. A lo mejor poniendo ahí a Emanol, lo que pretende es precisamente que uno de los dos suba tanto y cubrir más esa posición defensiva. Sin necesidad de defender con cinco. Simplemente es que esa parcela esté más resguardadita. Estando de acuerdo con lo que dices y te corto un segundo, es cierto, si vas a hacer eso. Si son tres estáticos y metes a Edual muy arriba. Pero el problema es que no fue así. O sea, de hecho, le haces correr mucho a la banda. La primera salida de balón en la primera parte era Imanol por banda. Yo es que vi también... O sea, yo por ejemplo lo que vi... Tabárez estuvo, francamente, mal. Es que no dio un pase a derechas. Es que eran pases de tres metros y no conseguiría acertar con su compañero. No sé muy bien qué fue lo que pasó. Pero cuando el balón jugado, habló técnicas a carne de atrás, los centrales... Es que fue todo el rato entre ellos, Carlos. Es cierto, ¿no? Entre ellos eran quienes movían el balón porque los... Rabadar estaba muy adelante, como suele estar. De la nada bajaba mucho, pero caía mucha banda y Tabárez pues no... Vamos a explicar ese colectivo. Lo estuvimos hablando en el directo y es muy interesante. Viendo el islote que había entre la pareja de centrales y el siguiente jugador guionista es el mediocampo. El mediocampo nos lo tenían comido la cultura deportiva lonesa. Pero esa salida de balón donde prácticamente de lateral izquierdo hace Carlos de la Nava, baja la primera parte mucho por el lateral izquierdo para intentar buscar una cosita que os lo va a explicar Carlos Mati. Sí, yo creo que lo que buscábamos ahí era sacar a... Y es a Trustegui, no. A maestro de sitio. Lo hemos hablado muchas veces. Cuando un centrocampista se mete a... Lateraliza posición, que era lo que estaba haciendo Carlos de la Nava, lo que buscas es, primero, apoyar al centro del campo en la salida de balón para conseguir un pase más, un pase extra, un jugador fácil para poderle dar balón y luego movimiento de marcas en la siguiente línea. Lo que nos sorprende es que lo haga a media punta en vez de un medio centro. Creo que eso debemos ver, pero dependiendo de cómo hubiesen pensado el partido, lo que se veía claro es que en el momento en el que bajaba Carlos de la Nava siempre lanzaba a Udal Berges o bien por dentro, que muchas veces se metía adentro, o bien a la zona del extremo, ¿no? Y era Pau Martínez el que tenía que entrar por dentro. Son simples movimientos de marcas. Carlos de la Nava probablemente tenga mejor salida de balón que Udal Berges. Udal Berges te hace mucho más daño al espacio y en profundidad si le encuentras un balón es más dañino, evidentemente, y buscas ese movimiento para generar un espacio adentro. El problema es que veías ese movimiento y luego no veías qué posicionalmente, porque al final muchas veces cuando mueves a un jugador lo único que quieres es que fije una marca. O sea, no quieres ni darle el balón. O sea, muchas veces hay movimientos en los que lo que estás buscando es para que mi compañero pueda recibir yo me muevo a este espacio, ¿no? El problema es que Carlos de la Nava se movía y luego en el centro había esa pedazo de isla que dice Key que era súper llamativa. Era súper llamativa, ¿eh? Súper llamativa. Porque se partía completamente el equipo porque íbamos muy adelante los jugadores de ataque para buscar el balón lanzado y los defensas atrás se movían el balón. Claro, lo que estamos acostumbrados a ver es que probablemente esa zona del centro del campo si es Iñaki González vamos a poner o por no hablar de nombres de esta temporada, ¿sabes? Por ver estructuras que hemos visto otros años si es un Héctor Nespral un Luis Acosta un Jordi Tour el que cae a esa banda a lateralizar posición vas a ver al media punta o al delantero o a uno de los extremos que se mete por dentro y ocupa esa zona o al otro medio centro que ocupa esa zona para intentar fijar a alguien o para intentar dar apoyo en salida de balón. El problema es que había movimientos hacia atrás y movimientos hacia adelante y en el centro no fijaba a nadie y nadie iba a recibir balón entonces a mí me parece que hacíamos la defensa de la cultu muy fácil porque estando posicionalmente solo tenían que bascular un poco nuestra circulación de balón que normalmente era lenta y luego en el momento en el que había golpeo estar bien situados para disputar arriba. Entonces Primero no se encontraba Tavares porque Tavares era una persona totalmente era una sombra dentro de ese medio campo nunca estaba bien posicionado o perfilado para recibir el primer balón entonces la única manera era que fijáramos para tener superioridad numérica en el medio campo que era imposible porque estaba el equipo ultra roto o la diagonal a Carlos de la Nava que se intentó durante un rato en la primera parte y que todos los segundos y terceros balones siempre eran de la cultural porque la superioridad numérica que tenían en el centro del campo era brutal que era imposible. ¿Te quedas con ganas de decir algo Carlos? Sí quería porque ya no me queda mucho y voy a soltar algo a debate porque lo comenté con Ante al final del partido y esto es delicado porque son sensaciones que te dan yo me alegro mucho de haber podido ir al campo porque hay gestos y hay cosas que en la tele no ves teniendo a disposición todo el campo por ejemplo el penalti yo en el de cuenta que Vítor García se ha agarrado a Emanuel Vaz no sé por qué narices no estoy mirando el balón ni estoy mirando hacia la p... Yo creo que oigo algo en la grada miro para allá y es cuando me doy cuenta que lo está agarrando entonces eso por ejemplo en la tele me lo hubiese comido pues lo que sí que me doy cuenta ahora que decías que Tavares normalmente no lo solemos encontrar hubo veces que sí que se movió bien hubo veces que sí que tenía pase que sí que podían haberle dado pase y que sí que el desmarque lo había hecho bien hay que decir que Tavares dentro de que no estuvo muy acertado en el pase no paró de buscar pase en toda la primera parte o sea corrió corrió vamos o sea y se movía y buscaba intentaba desmarcarse y muchas veces lo conseguía el problema es que cuando lo conseguían no le daban el balón y a mí me da la sensación no sé si es lo comentaba con Antti que algo había ahí probablemente sea sensaciones en un campo de fútbol cuando tú te estás jugando tanto contra un rival tan fuerte y le das un balón a un compañero y el compañero le notas nervioso le notas poco acertado con el siguiente balón intentas no dárselo no intentas decir oye mira no te voy a dar siete balones para que pierdas ocho sabes pues si te puedo dar dos entonces había muchas veces que sí que se movía bien y el balón no le llegaba ¿por qué puede ser? pues porque no le habían confiado porque no se fían porque pensaban que la otra opción que eligieron era mejor opción pues no lo sé pero también es verdad que muchas veces sí se encontraba Tavares en el centro del campo sí que encontraba esa posición para recibir balón y que el balón no le llegaba lo que pasa es que todo esto en el contexto del 0-1 perdiendo balones en el centro del campo atacando ellos con 4 para 4 sonaba el señor de la parca a la puerta de unionistas de una manera extraordinaria el 0-2 llegó podía haber llegado mucho antes el 0-2 llegó cuando llegó pero se palpaba y nos comíamos el 0-2 Jaime de todo esto que has hablado unos puntitos así de luz bueno a ver si es verdad que corrimos y corrimos un montón el problema es que corrimos detrás de la pelota y cierto Tavares no es como otras veces que ves a un tío que no está ubicado y que es una sombra dentro del campo no o sea simplemente es que no le están saliendo las cosas y yo espero que la acaben saliendo luego yo creo que tenía siempre superioridad también ahí y recibía muchas veces de espaldas que es lo más complicado entonces claro tienes que girarte haces la defensa más fácil y abusamos mucho de balón largo que no no ganamos nada porque muchas veces estaba Gorka muy solito o estaba Charlie muy solo pues no sé también yo vi un punto de intensidad y un nivel físico de la cultural que me resultó increíble supongo que también es mucho más fácil cuando cuando tienes banquillo y tienes gente que que juega 60-70 minutos y que la primera que lo vamos también que de eso tenemos que hablar además esa fortaleza ese punto físico que se les vio mayor hace pues que todos los balones divididos y todos los rebotes al final al final te favorezca entonces se puso el campo muy muy cuesta arriba o sea el líder ejerció de líder estuvimos ahí diez minutitos con la salida que coincidió yo creo que más o menos con la salida de Aitor Pascual y Iñaki González pero sí lo que decíais o sea llegamos y a la vez también se ve que ellos nos pueden llegar porque es cuando sacan a Bicho y a Artola y al final pues no la hacen pero bueno o sea ya perdiendo 0-1 tienes que ir a buscarlo a mí lo que me gusta de Unionistas es que no le pierde la cara al partido por lo menos ese corazón le sigue latiendo hasta el final si entra la última verdad vale se cae el estadio o sea si le da por invocar uy que si se cae el estadio si le da por invocar no sé si es Carlos García o Rabadán un intento de remate si remata sí pero que lo sacan ellos ahí y tal si entra se cae el campo justo en justo no lo sé pero que es lo bonito que tiene el fútbol vale la sensación que tuviste en el campo no es un poco de no de inferioridad pero si un poco de impotencia es decir a estos no les metemos mano sí a ver dio sensación de que no de que eran como una roca y yo vi a la cultural que todas las semanas se había hablado mucho en León de los tres últimos partidos de dos derrotas en Salamanca de que era un campo muy difícil y como que el equipo vino super mentalizado de ganar aquí y dar una una muestra de autoridad y yo les vi con una mentalidad ahí de playoff celebraron la victoria no sé como más que tres puntos como si fuera una victoria en la jornada 32 en vez de en la jornada 6 yo vi ese punto de la cultural que tenía muchísimas ganas al partido y muchísima motivación hay que decir que los dos equipos que nos han doblegado que son de la comunidad autónoma leonesa uno del Bierzo y otro de la capital la Ponferradina y la cultural y deportiva leonesa los dos han celebrado el triunfo como si hubieran ganado la Champions ante unionistas o sea son sabedores que unionistas es un equipo duro de roer eh hacías así señor Fuentes que te quedan unos para 41 ha habido ha habido ha habido un cambio de jugador que según se iba alentaba su grada y con el segundo gol como dice Vale han salido a celebrarlo como posesos creo que también es un golpe en la mesa para ellos viene a un campo en los que llevamos sin perder desde marzo un campo muy complicado venimos de dos remontadas importantes también como apuntaba Vale en el grupo había muchos respetos en la prensa y entre aficionados de León este partido y creo que salen coronados porque lo hacen muy bien ganan justamente y y dan un golpe en la mesa que si hubiera sido al revés si ganamos nosotros también lo damos creo que nos falta ese esa diferencia ¿no? yo yo sí que dije en la previa en un grupo de amigos si queremos optar a intentar aspirar a ese playoff del que todos creemos que podemos habría que intentar ganar ese tipo de partidos pero es evidente que estamos muy lejos de hoy por hoy de lograrlo pero sigo pensando que es que no fuimos nosotros y digo una cosa y no quiero decir mucho más os dejo además vamos a querer decir mucho más hasta las dos y media tenemos el programa me cachi ya pero se va a ir Carlos y quiero que hable Iván sí venga adelante Iván Iván el otro día no fue Iván Moreno perdón sí no fue el Iván que todos conocemos en ningún momento pudo con su par y es que yo le vi incluso falto de energía no digo de físico le vi como apagado las bandas que son nuestro fuerte en ningún momento han hecho su juego tal vez porque no han podido porque no han empezado a hacerlo en directo estaban por lo menos desde lo que vimos nosotros estaban ultramaniatados tenían un 2 para 1 siempre en banda que no tenían como salir Iván Moreno y Pau Martínez de hecho los cambia porque porque están totalmente desesperados es que claro pero a Iván le faltaba quien le doblara por la derecha mira te han puesto un me gusta ahí te ha salido así sí si hago gestos sale sí no bueno ahora un segundo vamos luego con pero vamos a antes a Charlie Charlie te quiero hacer una pregunta que sé que te tienes que pirar ya que me parece importante unionista es lo que no puede es conceder un gol todos los partidos en casa y ponerse por detrás pues sí claro sí sí guay lo de la épica y la casa del terror y la madre que nos parió pero damos demasiada ventaja sí a ver voy a juntar un poco todo lo que habéis comentado y te corresponde a la pregunta porque también enlazo con cosas que se están diciendo en el chat sí parecido a esto y así voy voy contestando a cosas que voy leyendo y tal es verdad es verdad que el rock and roll mola cuando ganas porque claro yo lo he dicho desde el primer día el te pego me pegas está muy bien cuando tú pegas dos golpes y a ti te pegan uno pero cuando te meten dos y ahí tú metes uno pues entonces ya no mola tanto ya había que haber reforzado el centro del campo había que haber defendido un poco más había que ya bueno eso es verdad también es verdad nos decían primer tiro a puerta primer y único minuto 70 minuto 70 porque el gol de la cultu es en propia puerta o sea quiero decir el partido arriba es flojo está claro pero porque no llegábamos enlazamos con Iván Moreno Iván Moreno nos decían es que no tenía que haberlo quitado bueno Iván Moreno sufrió como un perro las subidas de Álvaro Martínez lo destrozó y luego se veía muy bien efectivamente que al no doblar lateral en el momento en el que llegaba balón ha dicho que hay dos contra uno es que a veces se unía el medio centro que Barri y Maestre hicieron un partido y cuando cogemos balón en tres cuartos te llegaba el lateral el banda y el medio centro y te hacían un tres para uno no te dejaban mover qué más cosas bueno la defensa sí es evidente es evidente que estamos recibiendo ahora mismo llevamos los mismos goles encajados que marcados siete y está claro que es un que es a la deber que hay que decir que el año pasado teníamos una defensa muy mucho más cerrada mucho más fuerte y que costaba que nos hiciesen gol y ahora es verdad que tenemos mejor ataque pero hemos perdido un poco en defensa equilibrar un equipo es muy difícil equilibrar un equipo es muy difícil y al final el comentario aquí va a ser que el equipo lo está haciendo bien si gana y que lo está haciendo mal si pierde y yo a mí no eso no me parece que sea justo no a mí eso no me parece que sea justo o sea el año pasado hubo muchos partidos que se defendía muy bien que no nos marcaban goles y que nosotros no atacábamos que nos costaba mucho hacer gol y decía yo he leído comentarios aquí de que no marcábamos a nadie que llevábamos no sé cuántas jornadas a cero y no sé qué y ahora este año si vas un poquito más arriba y vas un poco más fuerte pues te estapas un poco la manta por detrás que en partidos contra la cultural y deportiva leonesa puedes perder pues evidentemente es que si hubiésemos hecho el planteamiento al revés y hubiésemos intentado cerrar la portería hubiésemos podido perder igual ¿sabes? es un mal partido yo no creo que lo yo no por eso os decía la semana pasada o hace dos semanas que es que analizar la temporada de unionistas desde el rendimiento individual de cada partido es un poco complicado porque al final cada partido es un mundo a mí los datos que me saltan es que en casa hemos recibido un gol en los primeros 14 minutos ante el Barça Athletic Bilbao Athletic y Cultura Deportiva Leonesa y no siempre te da el equipo como para poder remontar que es algo donde voy estás dando una cierta ventaja porque tú puedes ganar 2-1 o 3-2 pero yendo tú por delante no sé si me entiendes entonces quieras o no a lo mejor son circunstancias del partido nada más y ese rock and roll pues hace que unionistas este año sea más permeable en defensa que en otras situaciones pero claro ponerte siempre por detrás y remontar ante estos equipos que se han visto que la solidez de la cultural se veía de lejos pues era muy complicado claro pero lo hablábamos fíjate que lo hablábamos en la pizarra precisamente de este partido es una cultural que a lo mejor si le vas a los golpes te va a hacer daño y tienes que atar un poco más el partido es verdad incluso tú nos comentabas el poder meter a 3 en el centro del campo y claro ya vamos de mano a que el mejor medio centro que tienes no lo tienes disponible de hecho yo creo que lo arriesgamos yo creo que lo arriesgamos o sea a ver cómo ha salido salió después de los 90 y tantos completamente completamente cogida sí o sea que vamos a ver iba a comentar algo que no me acuerdo ahora de qué era que me había venido a la cabeza de todo lo que habéis ido comentando a ver si lo recupero pero pero eso es algo que al final lo que quiero decir es que un partido yo prefiero que te salga un mal partido contra un rival que aunque hubieses jugado de cine hubieses podido perderlo como nos ha pasado algunas veces vamos a repito me voy a otras temporadas para no comparar con esta cuando tienes que ir a la casa del tú del ano y necesitas la victoria y fallas y haces un partido largo que sí sí tienes razón tienes razón te voy a decir una cosa yo sigo teniendo buenas sensaciones a pesar de que el equipo llevamos seis jornadas ¿verdad? dos victorias dos empates dos derrotas que creo son los mismos guarismos que el año pasado pero no me hagáis mucho caso porque no estoy muy puesto no lo sé de verdad si alguien lo puede decir por ahí pero pero a mí las sensaciones que me deja el equipo me parece que sigue siendo muy buenas dos tres uno un empate más una derrota menos vale pues teníamos un puntito más un puntito más a mí las sensaciones me siguen gustando de hecho tengo mejores sensaciones este año que el año pasado a estas alturas de partido que tengamos un punto menos tú Jaime a ver las sensaciones son buenas porque sabíamos que el mes de septiembre era de un calendario muy complicado y las secciones son buenas porque cuando jugamos bien hacemos muchas cosas bien en cierto modo yo creo que todos los partidos habían sido hasta ahora un poco cara o cruz y habíamos había salido cara en el sentido de que tenemos un minuto en el que caíamos o una parte en la que caemos precisamente por eso porque somos muy intensos porque los cambios no te aportan lo mismo y bueno pues otros días te había dado para que saliera cara y el problema es que esta vez ni siquiera has tenido eso pues el líder ha ejercido el líder pues parece que teníamos circunstancias condicionantes que hacían que no pudiésemos poner las mejores piezas en cada posición os voy a conceder eso si es lo que os han informado y entonces pues esta vez ha sido cruz cruz yo lo de Hitor Pascual no lo sé lo de Hitor Pascual lo de Hitor Pascual sí pero lo de Hitor Pascual no dirí Jaime ¿qué te ha cortado? no, no, no y bueno pues eso que tampoco pasa nada que a mí lo que me sabe un poco peor es eso que el primer tiro a puerta llegue en el 70 que no les metas ni un susto porque acá han venido equipos muy pues muy gallitos y bueno pues se les ha competido igual no se ha ganado o se ha empatado y si tienes bueno pues yo creo también que el entrenador veía una cultural que está estratosférica y que sabía que con lo que veníamos haciendo no nos iba a dar y ha querido hacer algo distinto y no ha salido bueno pues ya está pero por supuesto que yo yo al equipo sí le veo bien coño cuando hacemos las cosas bien hacemos las cosas bien pero eso los partidos de este año son mucho más abiertos y con muchas más idas y vueltas y bueno eso para el espectador para el tercer objetivo eso es mucho más entretenido igual no yo por no por no sacar una conclusión a día de hoy seis jornadas es que en estas seis jornadas el equipo me gusta y tengo la sensación pero de sensaciones no vive el equipo y tendrá que vivir de puntos que es lo que hablamos un día en la tertulia de Radio Salamanca con Sergio Valdés que bueno el equipo está teniendo sensaciones y puntos porque otra cosa es tener sensaciones y no tener puntos pero bueno a mí las sensaciones que me dan y teniendo los puntos que ha tenido ante equipos complicados en un inicio que siempre es complicado pues bueno me ha gustado el equipo me gusta a mí el equipo me gusta señor Fuentes y tú con esos ojitos espera que me voy tía que te vas venga dale sí me voy y me acuerdo de lo que quería decir una cosa que habíais comentado de cómo celebran las victorias la Monferradina la cultural y que ha dicho Fuentes nosotros a lo mejor lo pudiésemos celebrar igual me llama la atención porque cuando salíamos del campo me lo dijeron mis hijos me dijeron joder cómo celebraban parece que han ganado la Champions y tal y yo le dije a Carlos le digo Carlos ganar en Primera Federación es muy difícil es muy complicado lo mínimo que puedes hacer cuando te ganas en un campo que es difícil de ganar es celebrarlo ojalá sigamos viendo equipos que celebran cuando ganan porque es muy difícil y se da pocas veces antes de que te vayas Orense bien gracias no Orense a ver estamos 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 al lunes todavía no han analizado mucho a Lorense es verdad que lo que sí que he visto lo que sí que he visto lo que sí que he visto es que es un equipo que juega muy bien el fútbol que toca muy bien balón y que tácticamente está muy 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 preparado pero que es verdad que no sé si la calidad de la plantilla o las áreas vamos a decir un equipo que juega muy bien pero que luego no marca mucho y que le suelen hacer daño entonces no está sacando muchos puntos Zamora por ejemplo lo decimos en una jornada que ha ganado 5-0 pero comentabas antes de que el unionista en estas seis jornadas ha hecho puntos es que Zamora ha jugado relativamente bien ha generado muchísimas ocasiones de peligro y era el equipo que menos goles había marcado en la categoría ahora acaba de meter 5 o sea ha llegado su partido en el que se ha demostrado todo lo que genera pero hasta el partido de ayer pues es que eran los que más remataban a puerta de primera federación y era creo que el segundo que menos marcaba entonces lo bueno de unistas es eso que está sacando puntos efectivamente y el orense en el momento en el que empiece a cuadrar puede empezar a sacarlos porque juega muy bien pero es verdad que no le están saliendo resultados y que en las áreas están siendo flojeras resultado pues hombre visto de donde venimos 4 partidos 4 equipos de arriba un equipo que quería aspirar a playoff y que íbamos a ver donde nos colocaba la tabla hemos hecho creo que han sido 4 puntos ¿no? de 12 si me parece si ahora vienen 4 partidos que teóricamente deberíamos sacar algo más vamos a empezar ganando en el orense ¿no? venga pues 0-1 por ejemplo el gol de el gol de Santa María el Pichichi sí que lo necesita además lo necesita que que te iba a decir que lo necesita todo el mundo que te iba a decir que tengas buen trabajo hijo mío buen trabajo muchas gracias nos vemos pronto por aquí gracias a todos los que nos estéis viendo Picharrichi ¿no? Picharrichi viernes Picharrichi a las 4 y media el viernes eso es pues cuídate mucho querido hablabas de sensaciones de sus cositas señor Fuentes acérquese a la cámara hable alineo un poco de la gente del chat todo el mundo nos comenta el tema del centro del campo sigo estando de acuerdo creo que ahí tenemos un pequeño hándicap que no acabamos de de encontrarnos y preguntan por Jordi Tour bueno a Toro pasado es muy fácil decir que habría sido mejor solución viene de lesión no un inciso un inciso un inciso corto claro es que precisamente parece que aquí las altas médicas si un tío entra en convocatoria y tiene la alta médica coño yo no te digo que sea titular pero estará para jugar algo y aquí cada vez que entra alguien que viene de lesión y ya tiene el alta tiene el alta para calentar el banquillo no pero Tour ya tuvo minutos en vivo ¿no? claro es que en vivo adelanta a cabales y aquí y aquí entra Tabárez por y no atención Tabárez Tour a lo que saca a lo mejor Tour pues lo quería Tabárez de otra manera claro lo que quería ya hacer nosotros no lo sabemos imposible yo entiendo que Tabárez es un jugador más para el que juegue el balón ¿no? es más 8 sí es más 8 que 6 es que sigo pensando de verdad Carlos da su posición me la creo a pies puntillas porque es un que dice pero sigo pensando que de algún modo coloca un central en el lateral derecho para cubrir esa parcela y no subir tanto y que pone ahí a Tabárez para tener más manejo de balón ya pero luego eso en el campo no se ve porque yo estoy de acuerdo contigo que cuando ves incrustado a Emanuel Vaz es que crees que o va a meter defensa de 5 y ya veremos como planteas o como se maneja el partido pero pero es cierto que luego tú en el campo ves que es una línea de 4 que Emanuel Vaz no es un lateral fijo porque Emanuel Vaz en la primera parte sube y sube lo que pasa que el problema es que Emanuel Vaz no es un lateral y que Martínez Álvaro me parece que es Álvaro Martínez mata a Iván Moreno y mata por allí a a Emanuel y el junto con Barri cada vez que cae y bueno y nos hacen un 8 no solo por ahí sino es que el centro del campo estaba monopolizado por gente de la cultura deportiva y balonesa es que los mediocentros de la cultural cómo se asociaban qué manera de de ocupar espacios es que solo había jugadores encarnados en el campo es que parecía que eran más o sea parecía que había 15 jugadores es que precisamente yo creo que hablábamos ¿no? que igual en la pizarra algún comentario también lo decíamos que joder igual era un partido para tratar de renunciar a alguien arriba y meter un tercer hombre en el centro del campo y hacer esa franja mucho más ancha y que esté mucho más poblada porque él jugaba mucho en la línea de tres cuartos con muchísima movilidad y al final por circunstancias pues nos vemos con dos y si me apuras pues uno de ellos que es el el menos fijo o el menos seis de los mediocentros que tenemos y luego también a mí no sé yo no sé si el cambio que hemos aguantado mucho con un planteamiento que no te estaba saliendo ¿sabes por qué? yo creo que al descanso yo creo que le mantenía el resultado pues no sé tío no sé yo yo creo que en el descanso de seguir 0-1 en el minuto 80 porque el partido no estaba saliendo pero el entrenador creía es que yo solo tengo la sensación que solo había un plan o lo mejor es que los minutos de Aitor y de Iñaki eran los minutos que podían tener y ya está claro es que yo creo que solo había un plan es que a ver yo tengo la ligera sospecha que tienes que estar tiene que haber un ataque muy grande el entrenador para que Imanol Vaz jugara de lateral y estando Aitor Pascual a bien para jugar digo sí Aitor Pascual que Aitor Pascual no hace un buen partido en Vigo y que se le señala un poco porque por allí no se entran mucho y tal pero no ha sido el primer lateral que le entran mucho en un partido y nada pasa y sigue jugando al día siguiente entonces no sé qué planteamiento tenía Dani Yacer que no le salió pero que estábamos encantados de que con el 0-1 seguíamos en partido que era lo mejor que nos podía estar pasando porque estoy de acuerdo con un chatista de Inde Vider que ha dicho los partidos se ganan en el centro del campo y estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo Montes nos lo ha dicho no lo sé ¿alguien quiere leer por ahí algo de los chats? porque está el chat muy divertido es que yo no lo puedo ver porque me salta aquí la publi y me mata bueno pues dice preguntan por Jordi Tour que si no puedo jugar o fue decisión técnica Tour y Adrián que lo hicieron muy bien defensivamente el año pasado esto lo dice Montercois Fernando Maillo a lo mejor hay que defender del del medio centro y luego cinco defensas y Fernando además reincide el centro del campo bueno ¿qué más dice por aquí? lo que da miedo es que contra los equipos hay muchas hay muchas lo que da miedo es que contra los equipos teóricamente peores nosotros no solemos sacar muchos puntos esto lo dice Artigo 15 tiene razón vamos a ver si esta temporada cambia la tendencia ese es el historial el historial tengo que decir que el año pasado perdona que te corte el año pasado se ganaron a los cinco que bajaron y también hay que decir que nadie piensa que ahora nos viene un calendario menos al Teruel al resto se le ganó en casa se le ganó al Sabadell se le ganó al a los que bajaron a la Socia el Cornella al Majalaonda y a todos estos en casa se les fulminó se les fulminó menos al Teruel se le ganó a todos luego fuera de casa es otro cantar porque en primera vez como ha dicho Charlie es muy complicado hay gente que ha escrito así a tope espera que te lo leo yo si quieres por aquí señor Fuentes es que hay millón mira lo peor es que creo que fallamos el foco en vez de centrarse tanto en el esquema obviamos que las sensaciones defensivas las hemos perdido ya no hablo de goles en contra en concreto en este caso enésimo otra vez que no siguen la marca del medio que se incorpora Barry y eso tampoco tiene nada que ver con el rock con el rock puedes rockear pero también estás atento es que lo veo fatal pero también estar atentos a las ayudas nos va a dar movida esto falta un delantero un medio centro creador y un lateral izquierdo Montecua Black Winter para el lateral izquierdo de la cultu es alto y fuerte bueno hay millones muchísimas gracias a todo el mundo por participar os vamos a ir contando cositas a Tila a mí no me parece que Tavares estuviera peor que otros como Pau Iván o Gorka que no dio ni una bueno es que el equipo o Johnny oye Johnny está nefasto el rato que sale la única que pone bien pero Jaime está nefasto está nefasto a nivel a la hora de sacar el balón las faltas que no se ha conozco bien pero le metió al partido Johnny al partido le metió una intensidad y un ritmo distinto al que le dan tanto Pau como Iván es cierto que salga todas las faltas y las salga todas mal pero yo creo que no se le imprime el carácter yo creo que no se le imprime el carácter si sale son varias jugadas interesantes ahí yo creo que sí que sale sale enchufado y sale y sale con ganas vamos a ver que señalar un señalar un día malo del equipo o señalar un día malo de jugadores no cuestiona ni al equipo ni a los jugadores igual que se dice cuando nos parece bien pues voy a hacer un partido flojete y ha habido actuaciones flojeras y pues se dice y no pasa nada yo lo que sigo pensando es que la cultural nos come nos come el terreno y nos come a raíz del primer gol que es cierto que ya habían llamado a la puerta en los primeros 10-14 minutos que parecía que estaban más asentados que nosotros pero bueno el 0-0 no nos venía mal porque en cualquier golpeo pues podía salir cara pero es cierto que la club nos llega porque la primera vez que llegan claras nos marcan yo creo que están fuera de juego y si no lo está es por muy poco es cierto que es complicada la jugada el gol es un golazo o sea cómo se la hace de este tío que buenísimo lucha con este la ceta si se habla lo de lucha hay que hablar de él es un fuera de juego de VAR si con VAR igual ese no entra y luego está el penalti y con posible agresión a VAR pero bueno por eso en esta división no te puedes agarrar a eso mira no hay fuera de juego yo no he visto la repetición no he visto la repetición en directo está ahí en directo yo solo he visto el directo y está ahí pero la verdad es que es cierto que nadie sigue al que entra o al que rompe el tacón eso me parece una locura de tacón luego tiene un poco de suerte Barry porque llega justito y la eleva por encima del portero pero pero es que vale otra vez remar a contracorriente esta culto no tiene la defensa del Barça Athletic y del Bilba Athletic la culto los últimos 15-20 minutos de la primera parte se metió en un bloque ahí medio bajo y estaba tan a gusto o sea cuando tenía que tener balón tenía balón y o sea no sufrió en realidad o sea es que eso eso es lo que decía yo que le comparaba con el Ferrol que es un equipo que si tiene que defender te defiende te presiona y sabe sabe jugar a eso también o sea no pero vale te defiende pero sin necesidad de acumular jugadores te defiendes simplemente estando bien posicionados si si bien posicionados y cuando te tiene que apretar o sea te dejaba sacar balón porque hubo jugadas que Ramiro y Carlos García se tocaban el balón cinco veces de uno para el otro y no había salida de balón y ahí hasta ahí te dejaba jugar luego ya cuando iba a intervenir ya o Pau o de la nava ahí ya te apretaban y ya no no enlazabas la jugada digamos una vez que el balón yo les veía tanto en medio bloque medio bloque bajo con dos líneas muy juntitas que pero muy bien hechas porque les facilitaban mogollón las ayudas lo que decían antes Carlos cuando por fin conseguía saltar sobre uno que se cerraban dos jugadores porque tenían las dos líneas como muy juntas yo yo lo que creo es que ellos una vez que sabían que el balón no podía circular por el centro del campo de manera vertical cada vez que la bola caía a una banda nos ahogaban de tal manera que unionistas no tenían nada 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 de salida y la única la única manera propositiva de que el cuero el cuero merodeara los tres cuartos de la cultura era un balón dividido para Corca Santa María que no estuvo pero porque era imposible no le llegó un puto balón era imposible y se peleó hasta con con el linier y con el árbitro 38 veces pero es que era imposible no le podía llegar nada y totalmente ahogados Pau y Iván Moreno y Carlos de la Nava muy fuera de su sitio porque no le daba tiempo a llegar a su posición mientras Rabadán no existía y tampoco estaba Tavares era imposible a mí es que la cultura de deporte de balones a los primeros 45 minutos me parece que nos dio una auténtica lección de solidez que no había visto en el Reina Sofía mucho tiempo como equipo como hechuras de equipo la dama tenía aroma de equipo de superior categoría luego la segunda parte que sí que quiero preguntar sobre esto cambia un poquito es cierto que unionistas cuando mete la defensa un poquito más adelante cuando nos dejan salir balón cuando está Iñaki González tiene aroma de que nos pueden cascar el segundo en cualquier jugada y de hecho tenemos un pelín de suerte en un par de ellas antes de que llegue el segundo pero a mí la cultural una vez que nos deja algo vivos en esos fallos de 0-1 y tal y que unionistas apriete y que la guerra aprieta porque el ambiente fue muy chulo aunque luego tenemos que hablar de un par de cocinas y que creo creo que hay que hablarlas y más como ha ido el fin de semana y luego dije pues si la cultural se confunde empieza a especular un poquito que no jugaran a lo que estaban jugando que especulen que tal que no sé qué aquí le podemos marcar el 1-1 como llegó y podemos sacar puntos positivos pero claro llegó Artola nos metió el segundo y yo creo que se acabó y lo demás fue todo corazón ¿cómo ves eso Jaime? ¿cómo lo ves señor Fuentes? ¿y cómo lo ves señor Valle? venga darle creo que no habríamos empatado yo sigo leyendo escuchando si hay dos córner más empatamos si dura 5 minutos más yo creo que no yo creo que meten el 0 yo creo que si dura 5 minutos más les empatamos yo creo que no tengo a los jugadores del oculto enfrente les tenía yo estoy en la grada de animación les tengo es que no hay ni un ápice de intranquilidad en sus caras perfectamente situado sí se empuja por supuesto que empujamos y con corazón y todo y tiramos y tiramos y tiramos pero hombre a lo mejor tanto va a cantar la fuente pero yo tengo la impresión de que no de que no de que estaban muy cómodos estaban muy bien y en el fondo nos faltaba nos faltaba lo que nos ha faltado otras veces que es pues eso es cierto si no hemos tirado la puerta es que no hemos tirado la puerta no ya decía Jaime el primer tiro creo que es de Rabadán desde la frontal y es minuto 70 y pico yo creo claro es muy difícil ¿tú viste algún momento de atisbo a decir bueno si estos se confunden y empiezan a jugar otra cosa con el 1-2 con el ímpetu del gol con el ímpetu del gol ahí yo sí vi un momento que hubo ahí no sé si fueron dos corners seguidos ataques por banda que centraron bastante mal hubo esos 3 o 4 minutos que fueron muy poco tiempo fueron 3 o 4 minutos desde el gol si hubo minuto y medio espera que te digo yo cuánto fue que te digo yo si estábamos con el crono minuto y medio añade 3 minuto y medio el gol de Unionistas es en el 91-20 y pico y añade 3 pelados 3 un poquito luego o sea fue minuto y medio pues en ese minuto y medio el León rampante se le echó un poquito así para atrás en ese minuto y medio por lo menos la grada del León sí se acojonó sí sí estaban sí sí la grada estaba acojonada no estoy diciendo no estoy diciendo que el remate de Carlos García no está por un centímetro dale Jaime es una yo como bueno no sé si no creo que nadie nos oiga desde León y si nos oyen me da igual es una afición es una afición ventajista tribunera y globera y claro pues también eso lleva a lo cojone cuando cuando te echan el aliento encima yo no sé si desvelar un secreto de de lo encendido que estaba Valeriano en la grada y de lo que prometió hacer ha hecho vale ha hecho vale que no ha hecho vale que no las cosas de vale son de vale las cosas del partido que dan el partido yo yo solo te digo que que más que por rescatar el punto yo hubiese querido el empate solo por ver lo que iba a haber sucedido en la grada yo te digo que si se empata hay gente que no sale del campo o sea que Alvia yo creo que mucha gente hubiese hubiese ruido hasta allí sí no igual casi mejor desde un punto de vista porque mira que nunca entramos al trapo y hubo un rato que la grada si queréis abrir la grada entró al trapo y ahora abrimos el melón y otra parte se lo recrimonó y me parece bien si abrimos nosotros con respeto abrimos el melón con respeto porque las palabras que está diciendo Jaime vienen también o derivan a lo que vamos a ver el melón quieres abrirlo tú que yo soy agráfico al melón vale no pues que hubo un sector de la afición de León solo un sector no fue toda la afición de León que parte del tiempo del partido se dedicó a insultar a a unionistas y a gritos con insultos entonces parte de la grada panelais yo creo que erróneamente se equivocó y devolvió con la misma moneda y eso al final provocó un calentamiento que la cosa pues sin llegar a ser grave pero que se se calentara un poco los últimos minutos pues fíjate que en las fotos desde la grada no hemos escuchado nada claro porque desde aquí no te enteras desde aquí no te enteras de animación nada no sabía nada bueno pues por ponerlo pues las las cuatro letras cultural o sea y se ha empezado a cantar y la ha empezado a cantar gente bueno hay que decir hay que decir venga vamos a ya hemos abierto el melón hay que decir que el ambiente estuvo muy bien durante el día ¿no? un ambiente muy futbolero muy run run muy de pasarlo bien muy de partido gordo afición visitante que es la primera vez en esta temporada que acuden vamos a decir en un número chulo importante en torno di forecast aquí sí aquí sí aquí sí perdón perdón sí no estamos hablando de como local partido de noche en torno a 500 600 personas desplazadas desde la capital leonesa para ver el partido bueno creo que había ambiente de fútbol de toda la vida que se ha vivido con la Unión Deportiva de Salamanca cuando había partido gordo en el elmántico entonces ¿qué pasa? que es cierto que vamos a decir 30, 40, 20 20 más 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 porque les he ido yo las entradas no, no son 60 personas por lo menos y 60 de 450 no es ni 20 ni 10 no, pues 60 si a mí me da igual 40 que 60 a mí personalmente me da lo mismo 40 o 60 personas vestidas ya saben de perfil como suelen ir los ultras sean de la facción que sean van de negro con su gorrichi negra con su North Face con su carita con el disfraz como dice en el código penal que si haces algún delito y vas tapadito pues es un agravante ¿no? no sé qué artículo es entonces pues van vestidos así van metiendo un poquito bueno un poquito no un bastante miedo porque voy a decir una cosa que la voy a desvelar yo fui al fútbol el sábado con Noelia con Luis Fer y con había más gente estaba Rubén Rubenichi estaba Kike y el niño de Rubenichi Santiago íbamos andando de Rinaldo bueno de la zona de Rinaldo o de Rinaldo a que saludamos desde aquí patrocinador también de alineación indebida hacia el campo y a la altura de girar por lo que es el INEM ¿no? y encarar la recta del reina joder pues yo los vi de lejos venían solos sin ningún tipo de escolta y venían con palos y con uno con un bate de béisbol de hecho y yo los vi de frente bueno de hecho es que pasaron o sea pasaron entre nosotros te puedo decir que yo sí que me acojoné sabía a ver o sea me acojoné porque yo estas cosas sí yo creo que han estado buscando lío en la previa lógicamente no lo han encontrado me sorprende mucho la actitud del cuerpo nacional de policía que otras veces está estupendo y yo no entiendo no te digo que los acompañe desde donde vengan pero a la entrada del recinto pues los puedes coger allí se han plantado en el acceso yo desde aquí no puedo otra cosa que decir que el el personal de seguridad que había en el acceso visitante se ha portado muy bien porque les ha salido al paso el chico y les ha dicho que con palos allí no se podía entrar no sé que han estado hablando porque me cogía como a 20 metros de donde leemos las entradas y al final han dejado los palos que creo que han recogido a la salida han llegado cantando unionistas hijos de puta han llegado cantando llega la peste llega el unionista pues ha leccionado yo creo que por gente de los billares también con los que se llevan estupendamente y pues es una pena es una pena porque porque es un partido que mola es un rival que bueno aunque yo creo que siempre se lo tienen un poquito subido pues este año si es verdad que es el gallo de la categoría y es una pena que esto sea un lunar y que esto sea una mancha y que esto haya gente que incluso le pueda quitar las ganas de ir a León pero bueno yo tengo que decir yo tengo que decir porque pasaron es que no es que pasaran cerca es que pasaron entre nosotros porque claro ahí no había ningún tipo de de seguridad eh digo como a alguno se le vaya la neurona la neurona que tiene se le vaya le vire a poner porque es día largo es día largo llegaba toda la gente muy hidratada sabes el partido es a las nueve y media y esos son factores que a veces pues incluyen en que salten las chispas de la manera más tonta se puede preparar eh nosotros nos recogimos hicimos como que nos había pasado por ahí una turba de impresentables pero que no pasó absolutamente nada pero íbamos íbamos un poco atemorizados y eh también os digo una cosa había un policía local a 60 metros 50 metros distribuyendo el tráfico al que le dijimos esto no puede ser esto no puede ser dijimos estos tíos no pueden campar a sus anchas por aquí porque van con palos por la calle y precisamente no iban en son de de carnaval entonces yo sigo diciendo que esto se ha ido de madre desde hace mucho tiempo que los grupos ultras tienen que estar fuera de los estadios y lejos del deporte y que es una epidemia y una pandemia que por desgracia creo que vamos a más o sea se está volviendo otra vez a los grupos ultras se está volviendo otra vez a la discordia del deporte en este caso es el fútbol el que recoge toda esta mierda no sé si es porque es un deporte muy seguido no sé si es porque es más fácil aglutinarse en este deporte pero hay que hacer algo algo y no estoy hablando de unionistas estoy hablando en general hay que hacer algo para parar los pies a esta gente no no yo lo siento mucho este club lo hizo ok es que nuestro club ya hizo algo para parar a esa gente no estoy hablando de unionistas sabes que no estoy hablando de unionistas pero es un ejemplo que pueden que pueden llevar o que pueden tomar otros clubs hoy por ejemplo el Atlético de Madrid ha expulsado a uno ultra de los que la llegaron ayer a uno yo sigo diciendo yo sigo diciendo hay que tenerlos bien puestos para enfrentarse a esta gente desde aquí siempre tendrán un altar a la directiva que echó a los ultras o a los primeros ultras que hubo en unionistas vamos a decirlo de una manera los tengo un altar o sea el día de la sindical a la TG y a todos estos o sea tienen tienen el cielo ganado a toda su vida pero porque hay que tenerlos bien puestos bien puestos todos las copas hay que tenerlos puestos hay que enfrentarse a esta gente y a esta gente el deporte no les gusta a esta gente el deporte no les gusta dudo que sean hasta del equipo al que supuestamente van a animar o sea tienen sus trapicheos aparte y estos están divirtiéndose porque quieren meter o la política por un medio o vender su droguita por otro o sus mierdas por otro lado que me digan a mí los grupos ultras de qué se financian y de qué viven en primera división lo que pasa es que no es fácil es un tema muy complicado vale por favor danos luz no por nada esa fue la historia yo quiero decir que esta gente en el reino de león son minoría 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 porque cuando hemos ido si al reino de león van 8.000 estos son 50 o 40 y yo creo que había más gente ayer en salamanca que los que están en el reino habitualmente bueno lo que ha dicho jaime aquí tienen una fraternidad con la 1923 que son el grupo ultra nazi en este caso de ultraderecha de del salamanca cfudese y bueno pues pues a meter miedo a meter mierda y a intentar pegarse que es lo que va al final al final manchan el nombre de la cultura total creo que la gente de león lo sabe y es consciente de ello jaime tú estabas en la puerta lo ves venir a mí me parece que tenéis el cielo ganado quiero que opines quiero que opines quiero que digas cosas yo veo yo veo gente joven no veo no veo críos pero si gente mayormente bastante joven no sé yo creo que hay hay cierto hay novelas hay series hay películas que están poniendo de moda otra vez el fenómeno ultra que blanquean el fenómeno ultra que ofrecen el mundo ultra como un modo de transgresión y de y luego pues todos sabemos ¿no? que a medida que un grupo aumenta su psicología disminuye y pues gente que a lo mejor puede ser normal o aparentar ser normal de uno en uno pues cuando se juntan varios pues la lían luego bueno quiere decir que el el trato en la entrada fue relativamente correcto pero que cabe ¿sabes? hombre sí claro es que pero que vamos es completamente utilitarista es que saben que si no no entran entonces no sé y bueno pues pues sí es una lástima es una lástima que al final se ponen focos sobre ellos ya pasó ya pasó con con gente del Barea Nature House cuando vinieron hace dos años y esta vez ha pasado con estos pues pues una lástima una lástima porque además da la sensación de que se apoderan de la de la animación y que son los que llevan los que llevan la voz cantante y que si 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 no se les si no se les hace el vacío desde la propia grada y su propia afición pues esto no no va a dejar de no va a dejar de suceder y luego también es verdad que yo creo que el tema de los ultras es como un elefante en la habitación que nadie quiere ver y que y luego cuando pasa algo cuando pasa algo Dios quiera que no pase o cuando pasa algo que dentro de que es muy grave es menor como lo que pasó en el Calderón ayer todo el mundo todo el mundo va por las sales y todo el mundo ay Dios mío ay se le cae el monóculo en el T y oye pues es que esto es lo que hay estamos teniendo mucha suerte de que teniendo por ahí cables pelados no hagan contacto y se líe pero pero está ahí o sea eso está latente a mí a mí era un tema que realmente creo que estaba creo que desde hace unos años no estaba creciendo sino que estaba decreciendo y de no tantos años para acá para mí es un resurgir peligroso en el tema vamos a hablar solo del mundo del fútbol que es lo que en estos momentos atañe pero creo que ahí generan una crispación un mal rollo una discordia un enfrentamiento a mí me pone muy nervioso o sea a mí es un tema es un tema que hay que tratar hay que meter el cuchillo y es el cuchillo en la tarta en ese elefante que dices en la habitación y es muy complicado es muy complicado es un tema muy complicado porque la mayoría tienen cogido por ahí abajo a las directivas en muchos sitios es un chantaje bastante gordo el que te hacen y es complicado porque te tienes que enfrentar a ellos yo vuelvo a decir que chapó a la directiva de unionistas de Salamanca por lo que hizo en aquel momento señor Fuentes pues hombre yo que voy al fútbol con mis hijos el otro día no les llevé porque era muy tarde pues no me parece no me gusta no me gusta estoy habituado a ir a a mi campo a un ambiente sano a un ambiente bonito claro la afición que ha venido aquí siempre ha sido sana animosa y y no he tenido ningún problema y no me gusta no es agradable yo por desgracia lo viví en mis carnes es algo que no me gusta contar y que no creo que no pero en el famoso primer derbi en el estadio armántico yo iba con el hijo de mi hijo de amigos es con mi sobrino aquí cogido y el niño me dio la mano y yo me asusté reconozco que yo creía me asusté de lo que nos hicieron de lo que nos tiraron y de lo que nos pasó entonces no me resulta agradable no me resulta agradable el otro día es cierto que bueno pues no me resulta agradable a nadie no no pero es lo que te digo lo que te he dicho antes que los clubes tienen el poder y tienen que tener potestad de hacer algo aquí se pudo hacer aquí hubo 4 o 5 que la liaron se votó en la asamblea y se expulsa ¿por qué los clubes grandes? bueno el Barcelona en su día expulsa a Boixos Madrid creo que también expulsa a Ultrasur pero aún así creo que están por ahí menos fácil pero algo tienen que hacer ya pero no es fácil porque enfrentate tú a unos tíos que son mucho más que Ultras de fútbol lo sé los Boixos no existen como tal pero ahora existen unos tíos que son terroristas lo sé lo sé lo sé viven viven del delito es difícil y luego son los mismos que luego te roban en una tienda y luego la pena es que ves como los propios jugadores vamos a ver el caso de ayer del derbi en Madrid los propios jugadores se acercan a ellos bueno hombre no hagáis eso vete a otra sección del campo vete a otra es una lacra no vamos a entrar en eso pero es que ahora parece que la víctima en el partido yo es una opinión muy personal en lo del derbi del otro día de la luna de Madrid no he hecho mal a los tíos que tiran el bechero por supuesto mal los dos pero uno un poquito mal y otro muy 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 mal vamos a hacer una cosa tiene que evadirse de lo que pasa en la grada pero eso pero eso es donde lo pone ya y ser equidistante entre eso y los que están encajados en la grada con la navaja es de tener los juegos muy gordos ahí ve ¿te piensas que cuando acutuas se da la vuelta y celebra el gol y hace el gesto y tal los gestos que dijera o lo que dijera le habrán dicho algo tú te piensas que no le iban diciendo desde el minuto uno que es un hijo de sí pero ¿a dónde tienes que aguantar? ¿dónde pone que tú tengas que aguantar estas gilipollas? te entiendo te entiendo te entiendo te entiendo o sea aquí a la víctima la víctima es el portero la víctima es el portero lo demás cogeroslo con papel de fútbol por supuesto porque es el agredido por supuesto que sí pero creo que un jugador dentro del campo tiene que también intentar muy difícil joder a mí me llaman hijo de puta o muere Tekei del minuto 90 espere y celebrar el gol como era porque para eso está el árbitro para sacarme amarilla o roja mira dice Montercoa que el otro día Iván cuando está en el fondo de la cultu le dice de todo y no hace nada no tiene ningún gesto me ha provocado no provocó porque no metimos gol también te digo no tiramos a portería ahí vamos 0-1 vamos a cambiar de tema no, no es muy sencillo más que un jardín que no nos han puesto el jardín hemos estado en el jardín me era poner un nublado salimos del nublado salimos del nublado salimos del nublado pero había que comentarlo había que comentarlo porque 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 creo que es algo que se está viviendo lo han recordado desde los ultras de espera sí, un segundo los ultras de Silva o en Roma tirando venga a la sala grada sí, sí eso es una semana complicadísima es una semana no, no es una semana que por desgracia es que tenía que pasar es que tenía que pasar o sea que es que se está blanqueando mucho se está blanqueando mucho desde hace mucho tiempo entonces tenía que pasar y es una semana en donde bueno ya saben también hay mucho efecto llamada o sea que ya saben que estas cosas existen pero te vuelvo a decir que hay te vuelvo a decir que hay 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 y un club como el nuestro es capaz de hacerlo dos veces evidentemente no son grupos tan grandes como los que puede tener en Madrid Barcelona, Sevilla, Betis joder tienen que tener herramientas para poder hacer eso espera un segundo si metimos gol estaba Iván en la segunda parte allí ya metimos gol pero íbamos 1-2 no íbamos 1-0 como cuando metió el Real Madrid iba ganando 0-1 no lo mismo venga va para allá vamos a hablar de otras cosas este apunta el chat sí ahora apunta el chat perdón antes yo me he tomado un momento como crítica a Gorka que si queremos que Gorka acabara con dos o tres goles la primera vuelta yo creo que Gorka está trabajando está trabajando fenomenal lo que pasa es que bueno no tiene acierto o no tiene remate tampoco tiene mucho remate en los partidos porque trabaja tanto en cada colectivo tampoco le llegan muchos balones ¿no? va a rematar las acciones de área no las ha resuelto mal del todo yo creo que el primer partido en el que dices que no aparece pero vamos mira cómo está el resto del equipo es este y bueno digo es que también la segunda parte estuvimos un poquillo de aquella manera pero yo creo que cuando cuando ayuda en línea de tres cuartos hace hace mucho de lo que hacía antes solo de la Nava y ahora él también ayuda muchísimo en eso y las acciones de área pues bueno ha tirado algún palo otras veces aparece el portero yo a mí no me preocupa especialmente y que no se coja un refriado y que no se coja un refriado ¿cómo ves a Gorka Santa María? ya que ahora ha sacado el tema el señor Fuentes ¿vale? yo creo que Gorka se está metido en el equipo el otro día se mató a Conler yo era estético con Gorka en verano pero ahora mismo por implicación ¿ahora crees? a ver yo ahora mismo si le veo si le veo implicado y luego ocasiones a ver el otro día no tiene balones así que digas el culo que le llega un balón no a mí a mí Gorka me parece que está haciendo una otra cosa es que el perfil a mí lo que me generaba dudas es el perfil de fichaje que supone Gorka Santa María eso lo ha sacado encima de la mesa entre temporada de hecho eso es pero no Gorka Santa María como tal si tú dices cómo llega Gorka Santa María el perfil el perfil de Gorka Santa María ¿cómo llega Gorka Santa María? ¿de dónde viene? lo que probablemente suponga su ficha respecto al total de la plantilla eso es lo que me genera dudas y también que Gorka Santa María genera muchas expectativas a lo mejor que creen que porque venga Gorka Santa María va a meter 15 goles en unionistas y lo lógico es que ese no sea el caso a mí a mí Gorka a ti no te está pareciendo a ti que te está pareciendo a mí me está pareciendo bien me está pareciendo que está implicado o sea a mí me parece que el tío está metido en el equipo que está está implicado lucha corre juega muy bien de espaldas tiene y un pero tiene muchísima calidad lo que pasa que es verdad que mira este apunta a ti a ti la es el que antes dice lo de los goles de Gorka y dice ¿cómo que no le llegan balones? si decimos que hacemos muchos centros al área hacemos muchos centros al área pero es que a veces él no está porque es el que ha bajado es que es el que ha bajado a Bojor hacia el centro del campo o no sé pues baja y a raza central o cae más a banda eso es cierto que a veces que él no está en su posición pero porque antes ha hecho otra labor y muchas veces los centros van a Cuenca que el otro día los centros fueron lamentables claro pero tú le ves jugar de espaldas tiene un primer toque muy interesante tiene el smart que tiene joder es un tío que se le ve con una calidad arriba la jugada de Vigo ¿qué le parece por sí? mira siempre te irá diciendo no había para que hay diferencias y llevan goles 6 partidos llevan goles 6 partidos pero me gustaría saber cuántos tira puertas de Gorka a puertas como tal no sé yo creo que es un poco pronto un poco pronto señalar a cualquier jugador a cualquier jugador es muy pronto es muy pronto a lo mejor la gente piensa que que va a meter o esto vale va a meter 15 16 goles para el comando hipermotion que le sabe a poco los 4 puntos de 12 en este mes pues tiene que empezar ya a buscar cabezas de turco de todos modos ahora viene ahora viene un calendario que yo no diría que más asequible porque a mí me parece que ganar en primera refe está muy igual a todos pero ahora viene el lorense y no nos confundamos el lorense tiene un equipo como ha dicho Carlos que juega muy bien al fútbol otra cosa es que en estos 6 partidos pues los chicos suelen preferimos jugar con el lorense que con la culto otra vez eso es si yo por lo menos si yo también pero vas a jugar con el lugo y el amor de billeta y les por ahí que parece que al lugo y el amor de billeta les tienes que golear que el lugo recibe la deputación 400.000 euros que tú te lo gastas en el 70% de tu plantilla pero el 80% el lugo entiendo que en la ciudad amurallada lucense están intentando revertir la situación porque es un equipo que aspiraba muchísimo más viene de descender de segunda hace año y medio y la monedilla a tu mejor defensa a tu mejor jugador del año pasado así que bueno vamos a poner un poco los pies en el suelo yo sigo diciendo que que soy el primero que me montó en el barco de Adri del playoff a mí unionistas me está gustando pero ya dijimos ya dijimos y creo que en eso estábamos de acuerdo que el inicio de campeonato era muy jodido para unionistas que había que sacar puntos y que está guay lo de creer porque seguimos creyendo y a tope y creo que todos creen y creen a tope el equipo está dando buenas sensaciones pero no nos pongamos nerviosos que la temporada pasada en diciembre estábamos porrísimos es que además ni gola mayor o sea vamos a Orense viene el lugo vamos a a a contra la Morevieta y luego bueno a partir de ahí es cuando yo diría Arenteiro Real Unión Osasuna Beizamora ojo al Arenteiro ojo al Arenteiro ya pero bueno si lo sumas con Real Unión Osasuna Beizamora a mí no me parece fácil nadie porque Zamora aquí va a porro y sabíamos que estaba proponiendo muy buen fútbol otra cosa era que no marcaba un gol al arco pero que los tíos estaban jugando o sea a lo cultural le pudo meter ha estado gestando y ha roto aguas el otro día el Zamora el otro día quita el tapón al champán y aquello sale como tiene que salir pero ya va teniendo síntomas de jugar y jugar bien al fútbol desde hace mucho tiempo de hecho a la cultural que pierden 0-1 son muy superiores en la segunda parte porque nosotros no hemos sido superiores a la cultural salvo un minuto y medio pero y ha sido más por 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 volcarse pero el Zamora fue superior jugando y el Zamora fue superior alta a la zona y palmó pero y al Bilba Atleti le puedo meter siete sabes o sea yo creo que el Zamora puede llevar diez puntos perfectamente yo partido a partido aunque suene esto muy picazo pero vamos a ver porque Unionistas tiene un buen plantel tiene un buen equipo tiene buenas sensaciones pero los rivales son buenos aquí nadie te regala nada vas a casa de un equipo muy necesitado luego vienen Lugula Morevita que son Lugula Morevita no no pero es que el Lorenzo parece que hay que meterle siete a Lorenzo a todos yo ya he visto algún tuit por ahí que hay que hacer ocho de doce sí claro joder y el problema el problema del rollo de este de lo que decíamos hace no pero es que lo decía Vale a principio de temporada o en pretemporada en pretemporada que es lo que decía también Charlie que es lo que veníamos todos más o menos en ese denominador como que era que está guay creer pero que nos creamos también donde estamos sabes que que porque ahora no saquemos puntos vamos a bajar en la tierra claro yo lo que no quiero es que esto se convierta en un en un en un en una habitación algo contaminada o viciada porque ahora no saquemos los puntos que supuestamente o que la gente se pensaba que íbamos a sacar no es que todos juegan es que hemos visto que al Bilba Atleti que va penúltimo antepenúltimo lo hemos remontado y hemos sufrido como perros al Barça Atleti que no creo que esté dando su mejor versión y me parece que son muy buenos también se le remontan en el tramo final y con uno menos con uno menos unionista se pierde contra cultural se le pelea de muerte a la Ponferradina que va a salir de ahí y viene de ganar 0-3 al Promesas se empata en Vigo que creo que el Celta de Vigo Fortuna no tiene el mejor equipo de estos años pero tiene un buen equipo perdemos con la Cultu compitiendo empatamos en Sextao en la primera jornada que el Sextao allí aunque no hubiera gente siempre es difícil es que yo no veo nada fácil es que yo a mí eso de que nos regalen los tres puntos no lo veo pues tranquilidad vamos a pegarnos con la peña y vamos a ver quiero preguntaros una cosa quiero preguntaros una cosa perdóname señor Fuentes adelante adelante señor Fuentes es que iba a decir lo que ha dicho Onti hoy en nuestro grupo septiembre era contra rivales duros octubre va a ser contra rivales que tienen que levantar o que ya vienen levantando o sea es que no vas a meterle cinco el amoriveta que vas a jugar dentro de tu semana no es el amoriveta que ayer vamos a ver si es que el Zamora juega muy bien a Cuba es que a ver dónde queda el Zamora es que no pero es que lo que no podemos sacar y esto lo digo en general no se pueden sacar conclusiones absolutas en unas seis jornadas seis jornadas porque el Depor sube y le sobran jornadas y a estas alturas de partido a mí el Depor cuando vi una salamanca por estas fechas me pareció un equipo vulgar y subió bien y tenía un equipazo y te pareció inferior a la cultural y la cultural no va a subir en diciembre por lo tanto a ver dónde queda el Zamora que es que el Zamora a lo mejor se pone a jugar como está jugando le empiezan a meter los goles y queda tercero es que vamos a darle tiempo a todo el mundo y vamos a darnos tiempos a nosotros también a unionistas hay que darle tiempo quiero decir con esto Aitor Pascual si no está lesionado y Manol Vaz no se cuenta con Miguel Serrano o Miguel Serrano que estaba algo tocado Tabar, Estal no sé qué para decir cantilla corta o no Jaime sí sí yo creo que sí yo creo que sí porque mira el discurso oficial tenemos 21 fichas son las mismas fichas que otro año pero yo creo que están peor distribuidas tenemos cuatro o cinco teóricos extremos derechos por ejemplo si no doblas laterales y Miquel Serrano que primero era polivalente para hacer central y lateral derecho ya en la última entrevista es polivalente para hacer central, lateral derecho y lateral izquierdo bueno si nos van brotando polivalencias a todos como hemos visto la de Imanol va a lateral derecho en este partido pues claro la plantilla no es corta pero yo creo que igual que dijimos que el mercado es muy bueno que el mercado sobre todo arrancó súper bien que se han hecho los deberes muy pronto que se han traído primeras acciones y opciones y que era muy buena plantilla yo creo que han quedado ahí un par de flecos que a mí hasta navidades me parece que en lo que en lo que la enfermería no nos dé tregua como está pasando nos va a pasar esto de ver que nos falta algo que nos falta algo para mantener o para revertir partidos señor Puente las posiciones están dobladas excepto el lateral izquierdo en los extremos tenemos cuatro jugadores tenemos Johnny y Pau por izquierda Álvaro e Iván por derecha porque el rastrojo le pongo arriba yo es que sigo pensando que es un problema de perfil sobre todo en el centro del campo que nos falta alguien puso un tuit ayer muy chulo pone una foto de Nespral de espaldas y pone ¿en qué estrella estará? creo que nos falta ese perfil simplemente creo que nos falta el perfil de un jugador más que tocar el balón y por supuesto el lateral izquierdo arriba no sé yo arriba yo es que si le compro el discurso a Rubén Andrés rastrojo puede jugar arriba porque ha jugado arriba y ha metido goles Iván Moreno a priori lanza a penalti si puede meter goles Pau Johnny tiene gol Gorka por supuesto que tiene gol se tienen que enchufar e ir poco a poco antes de esa jornada pero yo creo que a mí se me cae cojo el centro del campo y no cojo porque hay cuatro jugadores igual que en temporada hay cuatro dos y dos pero me falta el perfil jugón que es Tavares pero que no lo hemos visto y que tampoco podemos decirle a Tavares que haga un partidazo en el día de la cultural cuando viene de jugar Jaime vale que viene de jugar ha jugado ocho minutos contra el Celta catorce contra el Atleti diez contra el Barça B es decir no tiene ningún tipo de regularidad pero a mí la bandilla sí a priori me gusta y creo que está compensada vale pátenme no tu opinión no no tu opinión es tan válida como la del resto no no te falta nada pero falta la de izquierdo falta por supuesto que falta la de izquierdo pero que tu opinión tú puedes decir lo que te dé claro lo sé y más ahora te voy a hacer cuarenta y un año no pero joder que sí tú habla abiertamente vale que te parece a ti a mí con respecto al año pasado yo creo que donde más perdemos donde la comparación sale peor es en la línea defensiva el año pasado tenías seis defensas que podían jugar los seis de titulares estaba Camus Sekai John Rojo Ramiro Carlos Jiménez y Eli Ruiz tenías a centrales que sacaban el balón muy bien como Carlos Jiménez o como Eli Ruiz y ahí en la línea defensiva yo creo que es donde empieza la comparación porque por ejemplo Aitor Pascual y Vergés no tienen recambios naturales puros porque al final Miquel Serrano es un central ha convertido aunque bueno no lo hemos visto tampoco de lateral y Vergés no hay un zurdo para el perfil izquierdo entonces yo creo que esa es la línea que peor soporta que comparativamente con el año pasado es inferior porque incluso el año pasado cuando faltaban centrales podía hasta jugar Javi Villar de central que jugó y podía desenvolverse ahí perfectamente por eso digo que la línea defensiva es la que yo veo que que tiene más que hemos bajado con respecto al año pasado con el rendimiento que veo a día de hoy y reconociendo que por ejemplo Vergés y Héctor Pascual son buenos laterales yo después de escucharos a los tres y después de estar leyendo un poco entre líneas el chat yo estoy de acuerdo con más o menos lo que comentáis para mí la manatilla se me queda un poco coja máxime cuando pues hay lesiones como en todo el juego de vecino ¿sabes? desde aquí nos congratulamos de que Rubén García pues haya salido de una lesión que parecía mucho más jodida y que bueno que parece que se le va Dani, Dani perdón Dani García ahí se va a contar con él vamos a ver qué posición puede ser medio puede hacer de las tres de las tres posiciones la derecha, izquierda tal así que bueno ahí yo creo que tenemos sobreexplotación de jugadores si me apuras pero estoy con Vale a mí me faltan perfiles más de lateral o sea me parece que el año pasado el parche de Carlos Jiménez o no parche de Carlos Jiménez salió de manera extraordinaria venía a jugar de central se le situó de lateral derecho y el tío no es que cumplió sino que le ganó la posición al lateral derecho que supuestamente iba a ser titular así que qué más se le puede pedir bueno la parte del lateral derecho creo que es más suplible pero vamos a ver a Miquel Serrano que no le conocemos de nada y Eudald Bellez está claro que no tiene ese recambio es cierto que yo a pesar de que haya cuatro jugadores en el medio campo echo de menos en el centro del campo no un Sprout como dice José sino que yo echo de menos a alguien que tenga más solidez a la hora de de contención que haga más de sostén echo más de menos a voy a decir Javi Villar que es un jugador de superlativo pero me gusta la posición un Mandy superlativo también un Oscar Sanz o Adri Gómez yo creo que ese perfil de jugador Adri Gómez Orcas Sanz Mandy Javi Villar Acosta no tiene por qué ser ese tipo de ese jugador pero sí ese tipo de futbolista que abarca mucho campo sin tener que moverse mucho y que bueno lo puedes colocar también de central a mí me falta en esta plantilla Iñaki González me parece fundamental en el equipo me parece fundamental me parece que es una de las claves del buen hacer de unionistas esta temporada Iñaki González me gusta muchísimo me parece que tiene fútbol para rabiar no sostiene como estos pero bueno me parece un jugador buenísimo buenísimo vámonos que quedan 14 minutos para llegar a y media o sea son las 11 y cuarto pero sí que quiero comentar una cosina sobre Orense como siempre resultado Don Val resultado pues 0-1 y sufriendo vale sin encajar 0-1 sí sin encajar gol de gol de Dani García me alegro que me digas eso porque a Dani García seguro que se le ha abierto una mueca ahí de satisfacción en la boca Jaime yo digo que 1-2 1-2 venga goles de goles de Gorka Santa María que lo estamos hablando y venga y Manol Vaz a balón para o salida de un córner venga oye Manol Vaz me invito fue mejor el mejor del partido además es insustituible o sea a día de hoy es el que no se le ha sustituido nunca señor Fuentes el otro día lo viste a Jaime García es ¿no? ¿A quién? no Jaime García es este ¿cómo se llama? Dani García ¿Quién? Dani García Dani García Dani García no le visteis un pelín fuera de forma o fui yo yo no le vi si no jugó pelín no jugó al final sí jugó jugó a mí me pareció que llevaba llevaba las medias tan bajas que parecía que no llevaba o que llevaba medias negras que igual es que es perfil es perfilisco es perfilisco es perfil culón ojo que no no te digo 0-1 pero no vale de Iñaki se juega Iñaki González vamos a ver cómo arranca la semana Iñaki González hoy descansaban creo creo hoy descansaba el equipo y empezaba a remar para lo que nos venga en Ocouto mañana a ver cómo llega Iñaki González que yo le vi salir y la verdad es que el hombre salía de la mano del brazo de Pedro Vicente iba jodido iba jodido en esa última que por cierto que si le queda que el árbitro bueno el árbitro me pareció lamentable pero bueno hablaremos el problema no es que te parezca el árbitro lamentable el problema es que ni lo hemos comentado porque como es la tónica habitual de la competición el árbitro quita falta de Iñaki que posiblemente no lo sé pero es una pena que si le quedara el balón tan mal situado y un poco largo porque si le queda bien para pegar posiblemente también estuviéramos cantando el 2-2 yo voy a decir 0-2 goles de Carlos de la Nava y de Gorka Santa María para que me sume Gorka Santa María también en la copa indebida esta que debo tener un 0 como una cátedra el programa ha marcado a mi Leandro esta semana ¿no? no y el del Baracaldo a Paul ¿no? oh si a Paul le ha marcado Sanadú o como se llame es que no sé Sanadú oh se llama Sanadú ¿no? algo así no se llama así pero me gusta porque es una como la sala es el descubridor de jugadores de jugadores desplazados ¿qué te digo? bueno que vais a Orense el señor Fuentes me ha dicho que no vosotros dos hay que ir a Orense ¿tú si vas? sí yo sí voy ¿y Jaime? pues de momento no voy igual me acaban convenciendo pero luego tengo un noviembre no lo sé no lo sé ya veremos ya veremos yo estoy al 40 40 sí 60 no vale que vale vas y bien esos quedáis creo que vamos y venimos hostis tío qué parifón pero es sábado ya sí sí ya ya yo el otro día vigo sábado fue y la pasión puta va a volver bueno pues os iremos diciendo dónde narramos el partido si lo hacemos reacción y no hacemos reacción y lo hacemos desde allí yo os vamos contando porque por algún lado tendremos que estar o de alguna manera tendremos que estar haciendo el partido de 9 y media de la noche su puta madre 9 y media de la noche sábado en Ocouto por cierto campo histórico del fútbol nacional campo histórico del fútbol gallego yo no sé cómo por eso quiero ir porque no lo he estado nunca en Ocouto yo he estado con el orense de segunda división con el orense de Pichi y todos estos y yo he estado en un orense unión de voltear Salamanca lo que no recuerdo es cómo quedaron si 0-0 0-1 el año delillo del ascenso a primera se jugó con el orense y se ganó 3-1 3-1 1-3 metió gol bellisca juraría pero pero entre otros luego nos ficharon a Rodolfo que cuando volvió una buena en el mástico Rodolfo se equivocó de banquillo sí y se fue a sentar se iba a sentar esa es la anécdota oye Rodolfo el Beckenbauer yo le veo ahora de vez en cuando yo el otro día le vi le vi uy le vi veo de vez en cuando que es que ahora mismo no sé quién lo cuelga en YouTube veo partidos que echan de la unión Antonio pasado son una delicia de vídeos extraordinarios y ves a los jugadores y dices joder a mí me parecían buenísimos y los ves ahora en la tele y los ves ahí como poca cosita ¿no? como ahora están todos mazados y tal no sé qué y que parece parece que juegan andando sí Rodolfo con la camiseta afuera ok sí Rodolfo era un grande y de libre Rodolfo de Ocouto ha colgado un tuit del club con el enlace y ha avisado que esta semana sí que sí llegan 300 camisetas 150 de cada equipación así que permanezcan atentos a sus pantallas sí ya saben 150 de la primera 150 de la segunda y habla señor Fuentes de eso les he hablado pero raro nunca había pasado esto octubre sin equipaciones bueno yo creo que la chinada lo dijo pesca en la asamblea lo explicó en la asamblea lo pude ir ¿qué pasó? habló de fábrica dijo en la asamblea que entre el tema del patrocinador que se cerró tarde y algo de problema logístico con EREA pues se ha juntado un poco todo y ya sabéis que las camisetas de EREA yo creo que se ha cortado Jaime está cortado yo creo que la gente está muy nerviosa porque se han presentado muy pronto se han presentado antes de iniciar la temporada y claro la gente igual le cuesta creer que si están para los equipos de cantera y el primer equipo que no haya una remesa por pequeña que sea para venta pero bueno si hay que cerrar patrocinadores y encargar pues sí si ha habido un problema con EREA pues mira bueno ya sabéis que EREA al tunear las camisetas de unionistas que no son de catálogo pues tardará siempre un pelín más este año con lo que ha dicho Jaime lo que dijo o lo que dijo pesca en la asamblea pues otro poquito más pero bueno que la gente no se ponga nerviosa que para ya las tenéis y que son 150 y otras 150 de la segunda equipación y entiendo que habrá una tercera equipación porque como bien sabéis unionistas no pueden jugar los pantalones mínimo no pueden jugar con eso habrá una tercera equipación que quiero decir una cosa jugamos sin pantalones no pero tercera equipación va a haber y yo creo que ganció el club o lo dijo el club o lo dijo alguien roja no sé qué medio de comunicación dijo que iba a ser roja si tribuna o sea 24 horas lo hicieron el eurense viste de azul bueno se puede jugar de blanco y negro tal vez igual la vemos no creo las rosas de aliexpress las rosas de aliexpress y bueno oye comprar camisetas oficiales joder de unionistas no los compréis a tal que si no el club no genera que bueno que la gente haga lo que les haga me voy a meter en mierdas que la asamblea simplemente y acabamos de verdad que nos vamos despidiendo parecemos Lina Morgan despidiéndonos la asamblea extraordinaria o sea volvió a demostrar unionistas que es un club transparente que es democrático y que es una bendición divina que unionistas esté y exista porque la gente que está y trabaja para unionistas lo hace de manera extraordinaria y se pudo de nuevo ver estés de acuerdo o no estés de acuerdo con lo que se presentó el fin de semana el sábado concreto por la mañana así que nada más chicos que es un placer teneros aquí que Selu se tiene que marchar además Selu si estás por ahí aprieta el botón que nos vamos próximas cositas en la web sacaremos opiniones el fin de semana el partido y antes la pizarra de Carlos Matías el viernes a las 4 y media como casi todos los viernes hasta la próxima hasta la mañana hasta 10 adiós Selu un saludo Gracias por ver el video.